A todos ustedes, a que puedan así mismo, como lo estamos haciendo, de unirse a este equipo, de apoyar con las redes, al igual que con los vecinos, con los familiares, que estén convencidos de lo que hoy estamos iniciando. Ya no queremos esa corrupción, ya no queremos la idocracia, queremos una verdadera democracia. Y yo estoy seguro que tocando puertas, que invitando al amigo, al familiar, lo vamos a lograr, porque no vamos a permitir imposiciones, como se dio en otras ocasiones. Si ustedes se acuerdan, hay gente sin escrupulos, hay gente que a través de redes comenta, y las redes así como apoyan, denigran. Y también se comentó que en su momento, yo me bendigo. Quiero decirles a los ojos de ustedes, que no soy un traicionero, que si seguís en la línea, sé por Andrés Manuel López Obrador, porque comulgo con su ideología, y porque sé que los principios básicos es de no traicionar, de no mentir, y de no robar. Y si alguien en su momento me puede comprobar que yo recibí alguna prebenda de alguna persona, en este momento me retiro de la política que es mi pasión. Gracias. Gracias a todos, bienvenidos. Y aquí está su amigo, el doctor Alvarado. Y si el día de mañana llega una encuesta a tu casa, el doctor Raúl Alvarado es la respuesta. Gracias. Adelante, apoyemos a Cuatro Tres. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!